Otra de las cosas que desvela hoy Tomás González Martín, como sabéis, la otra fuente autorizada por el club para decir todo lo que se comenta en la zona noble del Bernabéu, bueno pues hay indignación y grande, muchísima, con Alkela Ify por bajar a presionar al árbitro en el descanso, cosa que comenzó en un principio como en cierto modo una especie de leyenda urbana, como un simple rumor corre pasillos, pero que efectivamente se ha terminado convirtiendo en una verdad y parece que efectivamente es así, que el Madrid no solo está mosqueado porque Alkela Ify no les quiere ni mirar a la cara y lo confirmó Alkela Ify diciendo que no hay relación con el Real Madrid, ¿vale? Pero además lo que hizo es impropio de un equipo de la UEFA, de un equipo de Champions, no se puede, no se puede bajar lógicamente a chillar al árbitro, evidentemente. Cuando la representación del Real Madrid del palco vio desaparecer a la vez Alkela Ify y Leonardo, claro lógicamente pensaban que estaban tramando algo, pero bueno, quizás sería con respecto a Antani o a la alegación diplomática que había llegado de allí, o Mbappé o lo que fuera. Pero no, descendieron al primer piso del estadio donde se encontraban las instalaciones de los contendientes y del cuarteto arbitral y descubrieron que el dirigente Arabi Leonardo hablaban con Orsato. Faltaban varios minutos para el comienzo del segundo acto, ¿vale? Y esto lo vieron directivos y profesionales del Real Madrid que lo descubrieron y además también había personal de la UEFA. Claro, Alkela Ify lo niega. Fue Leonardo por orden suya. Claro, aquí él no va a ir a pringarse las manos. Hubo malos modos, dice Tomás. Alkela Ify lo niega todo estuvo abajo, pero asegura que él no habló con el árbitro. Fue Leonardo quien lo hizo de malas formas, pero por orden suya, lógicamente. Y le echó en cara la tarjeta roja, perdón, la tarjeta a Berratti. Así que claro, lógicamente esto no ha gustado nada en Madrid y evidentemente esto lo que hay que hacer es denunciar ante la UEFA. Pero claro, cuando la UEFA es amiga, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Así que bueno, en fin, más leña al fuego.